El talento de las bandas ha sido extraordinario. La verdad que cuando empezamos con esta iniciativa, Robert, que está por ahí, Rafita, yo, fue increíble, pensando en cómo apoyar este tipo de movimientos, la cantidad de bandas que recibimos. Y el primer gran reto fue justamente escoger y filtrar de esas casi 60 bandas que recibimos en estas 7 bandas que están hoy aquí. Y si eso fue un problema para nosotros, me imagino el problema del jurado hoy para decidir el primero. Porque la verdad que el talento y el performance es impresionante. La verdad que un aplauso para ustedes, son los ganadores de este día. Con por eso por ahí, perfecto domingo familiar. Quiero antes de llegar a decirle al ganador, darle las gracias primero a Robert, Caradura, espectacular. Este es como nuestra casa ya. Y la verdad que esta alianza con Lawson y Caradura va de la mano. Y nos encanta. Así que un gran aplauso a Caradura. No quiero dejar de mencionar y darle un agradecimiento increíble a nuestros jueces. Jessy, Queso, Chava Rock, Lalo, Juan, Rafa, Roberto. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, que nos apoyen, que nos ayuden, que estén viendo todas estas bandas que están emergentes, que están saliendo y que tienen una propuesta impresionante y son unos proyectos interesantísimos. Y no me cae la menor duda que todos vamos a llegar lejos y cuenten con William para que los está apoyando todo el tiempo. Cuando decimos que todos los que están aquí son ganadores, no es un cliché, no es mentira. Todas las bandas que están hoy aquí se van a llevar como premio, no solamente 5 mil pesos en efectivo, sino 20 horas de ensayo en un estudio profesional que se llama Headroom. Así que los 5 mil se los puede echar encima, viviéndose William Lawson y después ensayo. De resto, bueno, digamos, la banda ganadora, por ahí ya sabía más o menos los premios, tienen creo que es el doble de horas, casi 50 horas en esta sala de ensayo para que sigan ahí practicando, van a tener una cápsula grabada por el programa digital de Televisa Pompas y van a salir por ahí. También van a tener la oportunidad de abrirle a un show que es creado que vamos a hacer con Molotov en el Bulldog. Va a estar chingo y por ahí hay más premios, pero ahí se los dejamos. Y van a tener la oportunidad de grabar una rola en el estudio Molotov. Así que es un poquito la idea, es tratar de apoyar, porque es difícil cuando uno está empezando y que le presten atención. Y la intención de esto es crear una plataforma para que bandas como ustedes se puedan ver en toda la nación y que quedemos juntos. Así que, el último aplauso y aquí vengo con el ganador que... Las diferencias de literalmente un punto entre el primero y el tercero, pero bueno. Gran aplauso a todos ustedes, la banda ganadora de este día, y me da mucho gusto presentarla, Madison. Así que pasen por aquí para que tengan... Agarren su certificado, se ponen los patitos y los enseñamos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas, muchísimas gracias.